Y a propósito de celebrarse este miércoles el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, unas 26 organizaciones que luchan por los derechos de las féminas afirman que se sienten olvidadas por el gobierno. Cornelia Mota se encuentra con nosotros con más informaciones. Adelante, Cornelia, buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Estas organizaciones sociales afirman que la situación de la mujer dominicana es crítica debido a la alta tasa de feminicidios. Las precariedades del sistema de salud, la baja calidad de la educación y por la corrupción. Las organizaciones concluimos en que la situación de violencia que nos afecta permanece en la sociedad dominicana de una manera alarmante. A lo que va de año ya se han producido más de 130 feminicidios en República Dominicana. Lo que coloca a nuestro país entre los países con cifras más altas de este tipo de violencia. El país se encuentra, bueno, tú sabes, con una inseguridad social, con una violencia en términos de lo que tiene que ver lo económico, con una violencia en términos de lo que tiene que ver salud y con un desastre en lo que tiene que ver la participación de la mujer en las tomas de decisiones. El Centro de Solidaridad para el Desarrollo de la Mujer anunció además que se sumará a la cadena humana que se realiza frente a la Oficina Supervisora de Obras del Estado en rechazo a los niveles de violencia que se registró la tarde de este martes. Este gremio además demandó que se apruebe en las leyes de partido y electoral el impulso de la igualdad de género. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios.